Hola hola, sean todas y todos bienvenidos. Hace poco participé en una charla donde el tema era ¿Por qué soy ateo? En la charla realicé una afirmación. Dije que el cristianismo era ridículo. Esta afirmación, como me lo esperaba, generó controversia, así que decidí hacer este video donde explico por qué pienso que el cristianismo es ridículo. Si eres creyente, por favor no te vayas sin dejar en los comentarios tus argumentos explicando por qué yo estoy equivocado. Y sin más preámbulos, comencemos. El cristianismo cuenta con cientos o pueda que con miles de variantes, tantas que de abordarlas todas este video sería eterno, por lo que solo me limitaré a mencionar cuatro variantes. La primera, donde los cristianos afirman que Jesús el Cristo fue un profeta, que de seguro muchos cristianos pensarán que esos u otros cristianos no existen. La segunda, donde los cristianos afirman que Jesús el Cristo solo fue un mesías, que de seguro muchos otros cristianos pensarán que esos u otros cristianos tampoco existen. La tercera, donde los cristianos afirman que Jesús el Cristo era el hijo de Dios. Y la cuarta, donde los cristianos afirman que Jesús el Cristo es el mismísimo Dios. Estos últimos dos grupos, siendo los grupos más populares actualmente entre la gente de habla hispana. Empecemos analizando al primer grupo. Entonces, tenemos que Dios envió a Jesús como su profeta, donde profeta se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y Dios. Lucas capítulo 3 versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Como podemos ver, en la Biblia se afirma que Jesús el Cristo se inició como profeta a la edad de 30 años. Pero en la Biblia no aparece una fecha precisa para su deceso. Lo que podemos hacer es tomar los acontecimientos de su crucifixión e intentar ubicarlos en el calendario. Los eruditos en la Biblia que han realizado estos cálculos afirman que el ministerio de Jesús duró entre poco menos de un año hasta máximo seis años. Si fuese el caso de que el único y verdadero Dios envió a Jesús el Cristo como su profeta para dar a conocer qué es lo que Dios quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, pues Jesús no salió muy funcional que digamos. En el mejor de los casos, estuvo por seis años profesando la buena nueva. Cuando de haber contado con la protección y gracia de Dios, pudo haberlo hecho por muchas décadas, logrando que muchas más personas se enteraran. Además de su corto ministerio, no dejó nada escrito. Lo más probable es que de haber existido hubiese sido un analfabeta, cuando Dios pudo encargarse de que hablara múltiples idiomas junto con la capacidad de escribir en todos ellos. De haberlo hecho, hoy contaríamos con textos 100% fiables, y no con los relatos ambiguos, confusos y distantes que han desencadenado por sus precarias interpretaciones la aparición de miles de movimientos cristianos, chocantes entre unos y otros. Jesús ni siquiera supo escoger correctamente a sus espectadores. Prueba de ello, son sus evangelios escritos por personas que jamás lo conocieron. En estos se relatan hechos en los cuales Jesús el Cristo se encontraba solo. Por ejemplo, los 40 días en el desierto, suceso en el cual solo Jesús y Satanás estuvieron presentes. Entonces, ¿cómo le llegó esta información al redactor del evangelio? O fue a través de sueños, o fue a través de alucinaciones, o fue a través de que alguien se lo contó. Pero ese alguien cuenta con exactamente el mismo problema, de dónde sacó la información. Dios bien pudo haber guiado a Jesús para que relatara sus textos a personas que supieran cómo escribir, de nuevo, llevándonos a contar hoy con textos mucho más fiables. Si es verdad lo que dicen los cristianos de que Jesús el Cristo no solo vino para los judíos, Dios pudo haberle indicado a Jesús realizar su ministerio en ciudades más pobladas y mucho más diversas, donde la buena nueva hubiese tenido muchísimo más impacto, consiguiendo voceros para muchas más culturas, haciendo de las enseñanzas algo mucho más escalable. En cambio, el ministerio de Jesús se limitó a Villa Chica, lugar donde casi todos sus seguidores eran únicamente judíos, y a juzgar por la falta de registros, todos eran analfabetas. Todas las copias de los libros del Nuevo Testamento con las que contamos fueron escritas en griego, pero el lugar donde se desarrollaron los hechos, allí narrados, en especial los acontecimientos que involucran a Jesús, fueron entre personas, incluidas Jesús, que hablaban arameo. Esto lleva a varios cuestionamientos, como por ejemplo, si los sucesos fueron en arameo, pero todas las copias están en griego, implica que en algún punto hubo una o varias traducciones. ¿Por qué Dios, pudiéndolo todo, no se encargó de controlar estas traducciones para evitar errores? Si es verdad que Jesús el Cristo, como afirman los cristianos, vino para toda la humanidad, ¿por qué no intentó persuadir gobernantes? ¿Quiénes lo hubieran ayudado a diseminar su ministerio por todos los imperios? Que de haber sido porque dichos gobernantes no hubiesen colaborado, Dios pudo enviar a Jesús el Cristo dos mil años antes o dos mil años después, hasta ubicar a los gobernantes correctos. También está el problema de por qué enviar a Jesús en una época con tan precario alcance. De enviarlo ahora sería significativamente fácil convertirlo en un influencer de redes sociales con cobertura global, transmitiendo su palabra en decenas o de querer en cientos de idiomas. Es ridículo, incluso blasfemo, pensar que un Dios que lo sabe todo, lo puede todo, creador de absolutamente todo, envía a su gran profeta para atraernos sus textos sagrados y al final tener miles de corrientes cristianas, unas más contradictorias que otras, a partir de ambiguas interpretaciones de exactamente las mismas lecturas. ¿Será posible que un ser tan poderoso no haya sido capaz de limitar los fallos, prever los errores, corregir la dirección del proyecto? Hablemos de Jesús el Mesías. Ser un Mesías significa, en palabras muy simples, un salvador. Para quienes afirman que Jesús es el Mesías, es porque piensan que Jesús los salvó de algo. Como en todo lo que tiene que ver con el cristianismo, ese algo no está claro. Unos piensan que Él vino a salvarnos de la muerte, pero surgen inquietudes como, por ejemplo, Dios, siendo el creador de absolutamente todo, creó las dinámicas bajo las cuales interacciona la vida y la muerte. Si su intención, enviándonos al Mesías Jesús, era rescatarnos de la muerte, ¿no le era mucho más fácil nunca haber creado la muerte? Porque debemos tener en cuenta que Dios lo sabe todo y sabía, previo a la creación, que no querría que sus humanos murieran. También me parece interesante mencionar que en el Viejo Testamento ya se hablaba de resurrección, por lo que sería de esperar que si fue el mismo Dios quien escribió el Viejo Testamento y el Nuevo, ese mismo Dios ya sabía, porque así Él lo decidió, que todos resucitaríamos ya fuera para asarnos en el infierno o para darle reverencia eterna en el cielo. Es ridículo, incluso blasfemo, afirmar que un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y creó todo, necesitó enviar a un Mesías a salvarnos de algo que nunca existió. Si pensamos que Jesús en realidad era hijo directo de Dios, las cosas se ponen aún mucho más ridículas. Se supone que Jesús pasó por la crucifixión y toda la tortura de la pasión para pagar por nuestros pecados. Dios, siendo creador de absolutamente todo, definió cuándo era el momento que se debía pagar por cada uno de los pecados, cómo se debía realizar esos pagos y cuándo se debería efectuar. Si por su infinita misericordia quería perdonar a todos, lo único que tenía que hacer era decidir que así fuera. ¿Qué sentido tiene meter un ser etéreo dentro de un cuerpo humano y lo haga sufrir de la manera que lo hizo sufrir? Que si profundizamos aún más el pago que realizó Jesús el Cristo, ya sea con sufrimiento, sangre derramada, dolor o la muerte, fue un precio muy alto para él solo. Pero que si lo distribuimos entre todos los pecadores, el sufrimiento es equivalente a arrancarse un cabello, a derramar una gota de sangre, al dolor de una picadura de un zancudo, o la muerte, que eventualmente todos pagaremos. Si Dios realmente es tan misericordioso, ¿por qué no permitió que cada uno de nosotros pagara por su respectivo pecado? En el canal contamos con varios videos donde analizamos lo tremendamente ridículo e inmoral que es el pago de nuestros pecados por parte del inocente Hijo de Dios. Para quienes quieran verlos, dejamos enlaces en la descripción. Ahora hablemos de la versión más ridícula de todas, pero de forma contraintuitiva es la que más seguidores tiene. Me refiero a la creencia de que Jesús el Cristo es el mismísimo Dios. Arranquemos por el principio. Dios escogió a una adolescente que ya estaba comprometida para que fuese su mamá, teniendo la posibilidad de escoger a cualquier otra mujer libre, incluso pudiendo escoger no nacer, simplemente aparecer un día de 30 años. Dios decidió que pasaría por la etapa de feto, nacer, tener infancia, tener adolescencia y vagar por el mundo haciendo nada, ya que para él cualquier actividad humana es equiparable a no hacer nada, hasta que a los 30 años le dio por iniciar su ministerio, que al pasar un tiempo, por decisión propia, se suicida. ¿Por qué digo que se suicida? Dios, sabiéndolo todo, sabía que lo crucificarían y que eso implicaría la muerte de su cuerpo. Si sabes que vas a morir y pudiendo evitarlo no lo evitas, en toda regla te estás suicidando, siendo que se supone que es pecado el suicidio. Pero las incoherencias solo están empezando. ¿Dios en el cuerpo de Jesús sentía dolor? Dios sabe cómo se siente el dolor, pero eso no significa que pueda sentir dolor, por lo que es ridículo pensar que Dios, por estar metido en un cuerpo humano, sentía dolor. Así que todo el sufrimiento por el que pasó no es más que un sin sentido. Pero supongamos que en efecto sintió dolor. Dios en el cuerpo de Jesús curaba todo tipo de enfermedades, lo que nos puede llevar a concluir que él también se podía curar a sí mismo. ¿Será que lo hizo mitigando e incluso erradicando el dolor? Porque de haberlo hecho, y es un sin sentido que no lo hubiese hecho, pudiéndolo hacer, todo lo del sufrimiento de su calvario solo fue una puesta en escena. Dios en el cuerpo de Jesús tenía la capacidad de caminar sobre el agua, ya fuese porque eliminaba su peso o porque sabía volar. Cargando la cruz pudo eliminar todo su peso, al final del recorrido pueda que ni una sola gota de sudor derramar. Dios en el cuerpo de Jesús tenía la capacidad de manipular los procesos químicos y físicos del cuerpo de las demás personas. ¿Por qué no creer que también era capaz de manipular estos mismos procesos en su propio cuerpo? Que de haberlo hecho, pudo lograr que al momento de que le enterraran los clavos, él solo sintiese cosquillas. No piensen ni por un momento que lo más ridículo ya pasó. Dios, siendo Dios, es inmortal. Afirmar que él murió cuando su cuerpo dejó de funcionar es como afirmar que una persona muere porque se quitó una prenda de vestir. Y la ridícula es más grande de todo el relato, son los motivos por los cuales Dios en el cuerpo de Jesús se supone que pasó por todo ese suplicio. Según algunos creyentes, fue para pagar por nuestros pecados, lo que pone las cosas de la siguiente manera. Dios se encarnó como humano para pagarse a sí mismo por nuestros pecados. Cuando fue él mismo quien decidió que era un pecado, cómo se debía pagar por ese pecado, cuándo se debía pagar ese pecado y por qué se debía pagar por el pecado. Otros creyentes afirman que Dios se hizo hombre para salvarnos de la muerte, lo que pone las cosas de la siguiente manera. Dios se encarnó como humano para rescatarnos de sí mismo de la muerte, ya que fue él mismo quien decidió crear la muerte, cómo sería la muerte, quiénes serían susceptibles de morir y por qué motivos iban a morir. Con el agravante de que Dios todo lo sabe y sabe quién, cuándo y cómo va a morir. Que al Dios poderlo todo podría evitar que las personas murieran, signifique eso lo que signifique. El tema aún tiene muchísimo más para analizar, pero no se los quiero hacer muy largo. En el canal contamos con varios videos hablando de todas estas ridiculeces. Para quienes quieran verlos, dejamos enlace en la descripción. Pero ni de lejos las incoherencias del cristianismo paran aquí. Como resumen, les contaré que allá afuera existen o existieron cristianismos cuyos feligreses creen o creyeron que Jesús era homosexual, que Jesús era un supremacista ario, que la persona crucificada en realidad fue el hermano gemelo de Jesús, que Jesús vivió hasta los 106 años, murió en Cachemira y tuvo 12 hijos, que Jesús sobrevivió a la crucifixión y decidió irse hasta Japón, casarse, tener descendencia y hoy en día hay descendientes vivos de él. Que Jesús el Cristo, una vez resucitó, vino a América a profesar la buena nueva a tribus nativas en el continente, no todas, solo algunas escogidas. Que Jesús, el Cristo, en realidad es un alienígena que viene de una galaxia cercana, que no fue que resucitara, sino que en realidad regresó a su planeta. Que por cierto, en estos precisos momentos ya se encuentra viajando de retorno a la tierra. Que Jesús el Cristo es una mente interdimensional, que vino para ayudarnos a que nuestras mentes trasciendan, y muchísimas otras versiones, unas más locas que otras. Pero la que a mi parecer es la más loca, es un grupo de cristianos, quienes dentro de su dogma, realizaban un rito en el cual comulgaban, por la sangre y cuerpo de Cristo, con su propio sémin. Sí, tal cual, así como lo escuchan, pero esa narración será para un próximo video. Así que si quieren enterarse de cuál era esa secta que gustaba de hacer gárgaras con jugo seminal, suscríbanse al canal, para que no se pierdan cuando subimos el nuevo contenido. Pero creyentes, no se sientan mal, su religión no es la única absurda. En realidad lo son absolutamente todas. Causado porque una de las funciones de toda religión es algo que en psicología evolucionista se llama señales costosas honestas, tema del cual en el nuevo canal Pensar Mejor vamos a tratar. Así que si les interesa, suscríbanse también a ese canal para que no se pierdan cuando subimos el nuevo contenido allá. Damas, caballeros, gracias por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, Paypal y Criptos. Pronto tendremos una gran sorpresa para todos ustedes. Para quienes nos deseen apoyar allí, dejamos enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.